La Comisión Nicaragüense de Béisbol Superior y el IND oficialmente presentaron a los tres nuevos equipos que estarán a partir del Pomares 2022 en el Béisbol de Primera División. El Deporte Arnei se sigue masificando en Nicaragua y ahora 20 equipos estarán en contienda para la próxima edición. El Triángulo Minero, el Caribe Norte y el Caribe Sur serán los tres equipos nuevos que nacen de la segregación de la Costa Caribe. Sin duda, cada zona del país estará ahora representada y la gente del Caribe estará muy contenta con el proyecto. El equipo de las minas va a estar conformado por los municipios de Bonanza, Rosita, Culucú, Paigua y Ciuna. Vamos a conformar el equipo, ya estamos trabajando, estamos muy contentos de recibir la noticia. La verdad que esta es una alegría esperada que solo el comandante Daniel Acomidad Rosario nos ha podido dar a las minas de la Costa Caribe con esta excelente decisión de que en las minas se crea un equipo. Habiendo un equipo de las minas, la población de las minas se identifica más directamente con ese equipo porque hasta ahora teníamos nuestro equipo de la Costa Caribe y andaba rotando por todos los municipios. Ahora, con esta excelente edición, vamos a tener nuestro propio equipo. Siempre hemos dicho que nosotros tenemos el biotipo adecuado, fuerza, velocidad, suficiente para armar y estructurar un equipo. Y no lo solo decimos nosotros, lo dice la población, lo aspira la población, lo desea la población. Porque es el béisbol de alto rendimiento, es el béisbol exquisito y nosotros sabemos que al año nosotros vemos uno o dos partidos. Esto cambia una dinámica y lógicamente vamos a ver por lo menos siete, ocho, nueve, diez partidos. Y a eso está la expectativa de la población. El doctor Carlos Leyes explica cómo nació esta idea de expandir el Pomares para su siguiente temporada. Porque un representante de un vasto territorio, porque el territorio salvadoreño alcanza lo que es la Costa Caribe nuestra. Para que tengamos una idea, qué vasto territorio es. Esto lo que lleva para nosotros es poderle dar satisfacción a las zonas distintas que no se sentían identificadas con el equipo actual. Y digo, no es que no lo querían. Llegamos a Asuna en una oportunidad y la gente nos dijo a nosotros que ellos no tenían ningún pelotero, que todos esos peloteros eran de la zona sur y por lo tanto no se sentían identificados. Que ellos querían y soñaban con un equipo de las minas. Algo así. Y todo eso se vino trabajando poco a poco. Llegó Marlon Torres en una oportunidad a las minas, le plantearon la situación, él la trajo aquí a la presidencia. Y poco a poco ahí se vino cocinando todo esto hasta desembocar en lo que tenemos hoy. ¿Qué significa? Significa que todo ese poco pelotero que estaban desincentivados, chavalos que han venido creciendo y se pierden el camino, hoy van a tener dónde jugar, dónde estar ubicados. El arquitecto Marlon Torres explicó que se respetarán a los jugadores caribeños que han estado en las franquicias del Pacífico o Centro de Nicaragua para que sigan en ellas. Se la llega central, tendrá que ceder al Caribe Sur sus jugadores de la zona y la región Caribe Norte tendrá ahora dos equipos, pero es interesante sin duda ver cuántos nuevos costeños aparecen en escena en esta expansión. ¡Gracias!